¿Cuál fue el honor de coincidir con Rafa? Ahora, después de trabajar juntos, que nos hemos conocido un poco más, le he cogido muchísimo cariño, te he cogido porque es que estás aquí con nosotros y la verdad es que fue una delicia hacer este trabajo juntos. Uno al comienzo no se entera realmente con quién es que va a trabajar, cuál es el equipo completo de trabajo y cuando escuché el nombre de Juana Costa, wow, para mí fue tremenda sorpresa. Me parece que gustazo poder trabajar con Juana porque siempre había querido tener esa oportunidad y sobre todo es como una curiosidad que uno tiene por poder trabajar con ella. Y cuando se dio la oportunidad y en un gran proyecto como este y en el país donde ella está muy bien posesionada, entonces creo que valía la pena el estar ahí y disfrutar con una compatriota y una mujer tan espectacular y talentosa como es Juana. Sí, pues ahora mismo ya, ahora sí soy local aquí. Por supuesto, sí. Yo pues intenté en la medida que pude hacerlo sentir cómodo, acogerlo. Y la verdad es que cuando uno está rodando, estamos tan ocupados, estamos durante todo el día grabando, por las noches durmiéndonos pronto porque al día siguiente hay que madrugar, había mucho que estudiar. Entonces tampoco es que hubiera demasiadas oportunidades para salir, hacer turismo en lo absoluto. Pero lo que sí que es verdad es que hubo una muy buena conexión en el trabajo, pudimos disfrutar haciéndolo. Yo creo que eso es lo más importante porque creo que eso es de las cosas que yo he aprendido, poder disfrutar de lo que hacemos. Y con Rafa, pues disfruté mucho. Las poquitas, tuve la oportunidad de conocer también a su mujer, a su niña y bueno, él sabe que aquí en Madrid tiene una amiga y una casa para cuando quiera. Es una mujer mexicana, es una mujer que viene de una muy buena familia, una mujer con mucha clase, muy elegante. Se dice de ella que es fascinante. Todo el mundo en La Habana la conoce. Esta es una mujer libre, para mí, sobre todo. Carola es una mujer avanzada a la época. Yo no creo que ella esté atrapada en su propia libertad. Yo lo que creo es que Carola no ha sido una mujer amada por su marido. En aquella época los matrimonios se hacían por conveniencia y en el caso de Carola, pues le tocó casarse con un hombre que no la quería y eso ha generado en ella un gran vacío. No tiene hijos, ha tenido que compartir su vida con un hombre que no la ha cuidado. Y sobre todo, lo que yo creo de Carola es que es una mujer que tiene una mente comerciante. Es una mujer que se mueve en un mundo de negocios, en una época en la que solamente los hombres manejaban los negocios. Y aparte de eso, es una mujer libre de mente. Yo creo que Carola es una gran feminista del siglo XIX. Es una mujer que es infiel, que no tiene remordimientos, ni pudor, ni miedo, o sea, no le tiene miedo a nada, no tiene límites, no tiene muchos escrúpulos, pero es una superviviente. Tiene mucho de humanidad, es muy humano, es muy real. Hay muchos, Mauro Larrea, hoy día, y he conocido Mauro Larrea, personajes que de una u otra forma, desde muy jóvenes, se han forjado a punta de trabajo, esfuerzo y disciplina. Y no es sin importar de dónde se viene. La historia de Mauro, pues, o sea, se va desarrollando desde muy joven, pero llega a un punto donde ya tiene unos cuarenta y tantos años y, bueno, pues ya a los cuarenta y tantos él piensa y dice, no, ya estoy bien, he logrado conseguir esto, aquello, lo otro, tengo unos hijos maravillosos, ¿qué más puedo pedir? Y entre esas cosas de negocios que él sigue apostándole y que es muy audaz en eso, de pronto, de un momento a otro, resulta que se le voltea la torta y pierde absolutamente todo, queda sin nada. Y, bueno, ya no tengo 25 años, ¿cómo voy a hacer para levantarme de aquí nuevamente? Y ya había logrado una cuestión social que funcionaba muy bien para sus hijos y es la preocupación que uno tiene como padre con sus hijos, que a futuro tengan una seguridad y una estabilidad, más que todo en esa época, ¿no? Entonces, pues, en vez de cruzarse de brazos y darse golpes de pecho, toma una decisión muy radical y decir, no, yo me la voy a jugar, yo me puedo quedar aquí llorando sobre la leche derramada, viendo que todo se me derrumba ante los ojos y es cuando se aventura a hacer una peregrinación por algo que ni siquiera estaba pensado, sino que él como que va, se le destapa un hueco, lo tapa y se le destapa otro y vuelve y lo tapa y entonces todo el tiempo está en esa circunstancia y empieza a tener esa peregrinación por diferentes países, diferentes lugares, aventurándose a ver cómo puede hacer para surgir y ahí es cuando empieza a encontrar toda esta serie de personajes maravillosos en la historia. Bueno, Carol y Mauro se encuentran en La Habana, en una época en la que La Habana era uno de los lugares de mayor comercio y uno de los lugares en donde se ofrecían más posibilidades para la gente que es de negocios y es por eso que Mauro llega a La Habana y allí tiene su primer encuentro y esta mujer, aparte de encontrar en él un partner con quien puede hacer posibles negocios, se encuentra con un hombre sumamente atractivo al que le va a poner las cosas un poquito complicadas. En mi caso fue realmente la lectura del libro, La Templanza está basado en la novela de María Dueñas y María hace unas descripciones de los personajes muy precisas, con muchos detalles, no solo de los personajes sino también de los lugares en donde se desarrolla la acción en el libro. Entonces, algunas veces cuando he tenido que interpretar personajes que existen en novelas, no he leído el libro porque el director me lo ha pedido o porque he pensado que en ese momento no era necesario, pero en el caso de nuestra serie sí que lo hice y a mí me ayudó muchísimo. Me ayudó a situarme, me ayudó a comprender a este personaje y me ayudó sobre todo a entender sociopolíticamente qué estaba pasando en el mundo a finales del siglo XIX. Es que está muy claro en el libro, en el libro funciona muy bien y digamos a mí también me funcionó muy bien el libro y el empaparme, el empaparme de la información, el trabajo que hace María Dueñas como descripción e investigación porque ella comentó que hizo mucha investigación sobre esa época, cómo funcionaba el mundo realmente, hasta los negocios, las mujeres, los hombres. Entonces, lo ubica uno perfectamente en ese espacio, en ese ambiente y pues obviamente ayudado con todas estas bellezas de vestuarios y toda la cosa. Funciona y encaja muy bien uno en esa época. Mira, esa es una pregunta difícil de contestar, más que nada porque no creo que en personajes como estos, en el personaje mío que yo interpreto, Carola es una mujer que no tiene límites, Carola es una mujer que no tiene miedo, es una mujer que, como te decía antes, está avanzada la época y se lanza y se tira a la piscina sin pensar demasiado en las consecuencias. Entonces, la línea que divide el bien y el mal en mi personaje es muy, muy delicada. Ella es capaz de traspasar esos límites sin ningún pudor y sin ningún remordimiento. Yo lo que te puedo decir es que está bien, no sé, está bien el querer soñar y el querer tener, o sea, por lo que todos luchamos, creo que todos venimos a este mundo es a sobrevivir y es un punto de vista personal, no a vivir sino a sobrevivir y pues está bien lo que tengas que hacer para poder sobrevivir y mantenerte y más aún cuando tienes una familia o responsabilidades adquiridas. ¿Y qué estaría mal de pronto? Pues, de pronto a veces como que tener que romper ciertas reglas que están establecidas y que a lo mejor van en contra de lo que puede ser el personaje. No sé si a veces de pronto puede uno decir que el fin justifique los medios, pero bueno, a esto venimos a sobrevivir.